y está este bote lo conseguí también lo conseguí para ponerlo arriba de un flatbed pero voy a enseñarle flatbed la semana que viene cuando consigue lo que lo voy a poner arriba ya esto no lo voy a poner arriba se lo voy a regalar a un niño ahí que tiene una piscina y el papá es policía se lo voy a regalar ahí va a guardar cosas he hecho en alemania lo hicieron en alemania ahí lo dice que va no le dieron trabajo los chinos este viaje esto a lo mejor le falta algunas cosas porque yo veo aquí como como tres huecos a lo mejor llevaba un un raíz de eso de ahí y aquí llevaba algo seguro y aquí llevaba otra cosa pero figúrese y ahí alguien sentado pero figúrese hecho en el año 84 que usted espera que ustedes esperan de esto bastante que todavía está medio vivo y aquí parece que llevaba una bandera ahí también y no sé cristales no creo que haya llevado esto no laiktura si no lo es claro, que ya no Gracias.